¡Priopita! Escúchelo babacita Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta neón Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrados Vas a dejar pronto de querer Pero la puerta de cien candados Para poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Repita Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando AXI Yo AXI Lo Me Yo Gracias por ver el video.